Estaban fuera de servicio los dos custodios del Centro de Reinserción Social, que se vieron involucrados en un accidente automovilístico ocurrido en Boulevard de la Nación, aseguró el subsecretario de Gobierno Alfonso Jiménez Campos. El funcionario estatal señaló que los dos elementos vinieron a la capital del estado a tomar un curso para certificarse como custodios acreditables, enfatizando que al momento del accidente ya no se encontraban laborando. Ellos son dentro del cuerpo que se les llama custodios acreditables, toman un curso de 11 a 3 de la mañana, digo perdón, de 11 a 3 de la tarde, aquí en Querétaro vinieron a tomar su curso, concluyó a las 3 de la tarde y ya a partir de esa hora no estaban en servicio. Y la información desafortunada que tenemos es que uno de los custodios iba acompañado de su esposa, la cual falleció. Es un accidente como cualquier otro, pero estuvieron involucrados los custodios que no estaban en servicio. Precisó que los custodios laboran en el penal de San Juan del Río, informando que lamentablemente la persona que falleció era la esposa de uno de ellos. El subsecretario refirió que no se ejercitará acción administrativa en contra de ellos, debido a que no se encontraban en servicio, dando a conocer que la Procuraduría General de Justicia ya realiza las investigaciones correspondientes en torno al accidente. Ellos laboran en el penal de San Juan del Río, no en el de aquí de San José del Alto. Para nada, digo, la responsabilidad será lo que determina la Procuraduría General de Justicia en base a las investigaciones e indagaciones. Jiménez Campos indicó que solo uno de los dos custodios portaban parte del uniforme del centro carcelario. Víctor Cabeza, Noticieros Televisa.